Anthony Britton es solo la tercera persona en 100 años para intentar el escape de la vida, pero falló hace más de una semana. ¡Bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las aterradoras historias reales de ser enterrado vivo. No es el tipo de lugar donde esperas un final feliz, y aún así es exactamente lo que viene a nuestro camino. Y como puedes imaginar, es un poco extraño y un poco inesperado también. Para esta lista, veremos los casos más impactantes y espeluznantes de personas que fueron enterradas vivas, pero sobrevivieron milagrosamente. ¿Conoces a alguien que haya vivido una experiencia similar? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Pensionista chino sin nombre En 2018, la provincia china de Sichuan sufrió semanas de lluvias intensas y prolongadas. Como resultado, más de 200.000 residentes sufrieron graves consecuencias con sus hogares y tierras de cultivo dañadas por las inundaciones. Durante ese periodo, un hombre no identificado de 64 años caminaba por una carretera cuando un deslizamiento de tierra derrumbó la carretera bajo sus pies y lo sepultó por completo. Durante las cinco horas siguientes, el hombre permaneció atrapado bajo el lodo mientras los equipos de rescate trabajaban incansablemente para liberarlo. Afortunadamente, pudieron sacarlo de debajo de casi 20.000 metros cúbicos de lodo sin que sufrieran más que heridas leves. Resucita un hombre de Sao Paulo Mientras visitaba los restos mortales de sus familiares en un cementerio de Ferraz de Vasconcelos, Sao Paulo, una brasileña hizo un espeluznante descubrimiento. Según los informes, la mujer escuchó ruidos de una tumba cercana y vio a un hombre que intentaba salir. Lógicamente, huyó aterrorizada, pero tras llamar la atención de los trabajadores del cementerio, descubrieron que el hombre no era en realidad un zombi. De hecho, al parecer, había sido víctima de un ataque en otra parte de la ciudad. Sus agresores, quienes probablemente pensaban que estaba muerto, lo llevaron al cementerio y lo enterraron en una fosa poco profunda. Afortunadamente, fue descubierto por la mujer afligida. A lo largo de la historia se han dado varios casos de personas que fueron confundidas con muertos y enterradas vivas. Este fue casi el caso de Joseph Guzzi, apicultor de 76 años de Katowice, Polonia. Mientras trabajaba, Guzzi fue picado por una abeja y sufrió un infarto. Un médico lo declaró muerto. Guzzi fue trasladado a la funeraria y enterrado en un ataúd. Las cosas podrían haber resultado muy mal si su mujer no hubiera pedido en el último momento que le devolvieran unas joyas que llevaba puestas. Al meter la mano en el ataúd, el director de la funeraria detectó el pulso. Sacaron a Guzzi y lo llevaron a urgencias. Marjorie McColl Conocida como la mujer que vivió una vez pero fue enterrada dos, Marjorie McColl residía en la localidad irlandesa de Lurgan, condado de Armagh, en el siglo XVII. Al parecer, McColl sufrió fiebres en 1695 y pronto fue declarada muerta. El día de su entierro, su cuerpo fue vestido y enterrado en el cementerio de Shankill. Una noche, su ataúd recibió la visita de ladrones de tumbas que la desenterraron para robar sus valiosas joyas. Mientras lo hacían, McColl se despertó de pronto y ahuyentó a los ladrones. Salió de la tumba y regresó a casa, donde al verla, su marido se desmayó del susto. Tiempo después, McColl tuvo otro hijo antes de fallecer. Sifo William Meleche En 1993, Sifo William Meleche, sudafricano de 24 años, sufrió un terrible accidente de coche con su novia. Mientras que su novia sobrevivió, Meleche sufrió heridas que los primeros auxilios que llegaron al lugar consideraron mortales. Por ello, fue trasladado inmediatamente a la funeraria. Tras pasar 48 horas atrapado en un frío armario metálico, Meleche recobró milagrosamente el conocimiento. Probablemente pensando lo peor, el joven empezó a gritar pidiendo ayuda y golpeando la cabina. Finalmente fue rescatado por los trabajadores de la morgue y llevado a casa con su prometida, que al parecer se quedó petrificada al principio al verlo. Natalia Pasternak Una cosa es sobrevivir a un entierro, y otra a un ataque de oso, lo que no deja de ser un milagro. Eso fue lo que le ocurrió a Natalia Pasternak, una empleada de correos rusa que había ido al bosque con su amiga a recoger savia de abedul. Cuando estaban allí, un oso le extendió una emboscada y atacó a Pasternak, dejándola en un estado terrible. Wildlife officials say the 55-year-old woman was found conscious, but severely injured after the attack. She was conscious. Her first question was if the bear had been killed or not. El oso la enterró bajo el follaje, al parecer guardándola para su próxima comida. El amigo de Pasternak pudo ponerse en contacto con las autoridades, quienes regresaron al lugar y mataron a la criatura. One should be careful and attentive. It is spring now, and the bears came out of their dens a month ago. They are hungry. Rescataron a la mujer y la llevaron al hospital. La joven Soo Kan El 16 de octubre de 2022, Jung Soo Kan, de 42 años, fue agredida físicamente por su marido Chai, del que estaba separada y enterrada viva. En el momento de los hechos, la pareja se había divorciado y Ann había solicitado una orden de protección contra Chai por violencia doméstica. She told investigators that she went over on Sunday to do some laundry when they started talking about divorce and money and things got heated. Ese día, durante una acalorada discusión, Chai atacó a Ann, la ató y amordazó con cinta adhesiva y la llevó al bosque, donde la enterró viva en una fosa poco profunda. And drove her to a remote area where he buried her alive. Ann consiguió escapar de la fosa después de varias horas y apareció en casa de un desconocido muy temprano a la mañana siguiente. Chai fue detenido ese mismo día y acusado de varios cargos, entre ellos intento de asesinato y secuestro. Angelo Hayes, uno de los casos más famosos de entierro prematuro es del francés Angelo Hayes. En 1937, Hayes conducía su moto cuando sufrió un terrible accidente que le causó graves lesiones en la cabeza. Lo declararon muerto unos días después y lo enterraron enseguida. Sin embargo, como su padre había suscrito una importante póliza de seguro de vida, enviaron a un perito a investigar la causa de la muerte. Dos días después del entierro, se exhumó el cadáver de Hayes y se descubrió que seguía vivo. Finalmente se recuperó por completo y ganó cierta popularidad en Francia tras inventar su propio ataúd eléctrico. After he healed, Angelo went on to create a special coffin with a radio transmitter in it. That allowed anyone else that was unlucky enough to be buried alive to call for help. Anthony Britton. Desde que el legendario Harry Houdini intentara por primera vez la fuga del enterrado vivo en 1915, otros artistas han intentado y fracasado superarlo. Houdini was the first to attempt the buried alive stunt in 1915. Although his hand reportedly broke the surface, he almost died when he became exhausted and panicked trying to dig his way out. Uno de ellos fue el temerario británico Anthony Britton. En 2015, con la vista puesta en superar a Houdini, Britton se metió en una tumba de tamaño estándar y fue enterrado bajo dos metros de tierra. Pero, cuando transcurrieron unos nueve minutos y Britton no había vuelto a la superficie, su equipo supo que algo iba mal. Mi brazo izquierdo se fue trapped entre el suelo y mi cuerpo. Y, en ese punto, fue cuando empecé a perder la consciencia. Según el escapista, sintió que lo aplastaban bajo el suelo e incluso se rompió una costilla. Los paramédicos acabaron sacándolo y reanimándolo. Te salió, que es genial. Tu equipo te salió. Mi equipo fue absolutamente fantástico. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Essie Dunbar En 1915, a sus 30 años, Essie Dunbar, de Carolina del Sur, sufrió un ataque epiléptico y se pensó que había fallecido. Como su hermana vivía en la ciudad vecina, el funeral de Dunbar se programó para la mañana siguiente para que tuviera tiempo de viajar para allá. Sin embargo, llegó tarde a la ceremonia y descubrió que su hermana ya había sido enterrada. A petición suya, desenterraron el ataúd de Dunbar para que pudiera darle el último adiós. Para sorpresa de todos los presentes, una vez retirada la tapa, Dunbar se sentó en el ataúd sana y salva. Vivió otros 47 años antes de morir, esta vez de verdad en 1962. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.